bueno estamos en la playa de santa marina rival sella asturias paraíso natural me parece a mí que esto es un lujo bueno allí en el muro aquel ese es el escenario donde vamos a pescar el capato asturias de corcheo cacho para allá para la izquierda el viento lo vamos a tener a trabajar bien la boya porque va el viento a favor de la corriente lo tanto las condiciones sin viento sería mejor pero bueno no van a ser desagradables y nada va a estar bien pues nada aquí os dejo la bella estampa de la playa de santa marina en riba de sella muy guapo y estamos en el hotel don pepe muy recomendable nada hemos cogido hotel para dormir porque estamos en el mes de julio y no hay que aparcar si no llegamos a venir de noche hubiésemos aparcado hoy va a estar la cosa complicadísima poder aparcar por lo tanto nos queda más cojones que coger hotel pero bueno muy guapo una pasada sitio este es espectacular bueno una recomendación a ver por aquí por la carretera vas ahí todo para coger la autopista pues por aquí a la mitad más o menos te metes a la izquierda y ahí te metes a la izquierda en dirección al camping y te metes y subes para arriba y hay un merendero y arriba de unas vistas que se ve todo esto que es la playa la entrada de arriba es una pasada es guapísimo lo recomiendo lo que pasa es que no sé cómo se llama el mirador ese pero es como saliendo de arriba es ella a la izquierda y una carretera que sube la que va en dirección al camping y justo antes del cambio te metes a la izquierda otra subida para arriba y ahí hay un merendero que además tiene un bar un chiringuito está guapísimo desde ahí arriba si tienes todas las vistas de arriba es ella que es una pasada bueno pues venga chavales y chavalas aquí os dejo la playa santa marina en y a la izquierda